Hoy volví A dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire y nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero, mujer, aún te amo Y creo que has ganado hasta que ver La hierba venosa no te deja ver Te siento mutilada y tan pequeña Ven y cuéntame la verdad Ven, querida Y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes Solía escucharte y sé que tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Me borro pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Y dime por qué Y dime por qué No, 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 no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer No, 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 no Y dime por qué No, 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 no Ven, que cuéntame la verdad Ten piedad y dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tanta, falta de llenar Mi buen amor Pues la verdad no hay otra cosa Que yo pueda hacer Tú no cambiarás, no me vas a convencer De que ahora sí, todo va a estar bien Hasta cuándo Seguirás pensando ¿Qué puedes jugar a pedir sin nadar? Pues ahora no estaré esperando Mi buen amor Si no quieres regresar ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas Que te dé una última noche Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir que te quiera Como si nada, 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 nada Que te quiera Después de todo lo que tuve que pasar Las terapias, los amores de mentira Más mentiras Más mentiras Y ahora quieres que ella sea tu amiga Más mentira Más mentira ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? No me pidas Mentira ¿Por qué evaluadores de mentira ¿Por qué vuelves a buscarme una vez más? Y ahora ya, duration Lo compre encantadora Así que afuera Que tengas A prepared Yford 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 You Ay, quiéreme de a poco Pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amarrame Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer, búscame y déjame Llámame pero no me hables, bésame y ahógame Amarrame Cúrame Y transformaré de a poco, poco a poco Cúrame Y transformaré de a poco, poco a poco Amarrame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignorame Ignorame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda Dame la espalda Desenfócame Tómame del pelo y repítame mi nombre Y amame Pero sin querer Deja que te lleve que mañana acaba todo Amarrame Cúrame Cúrame Y transformaré de a poco, poco a poco Cúrame Y transformaré de a poco, poco a poco Amarrame Cúrame 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 Y transformaré de a poco, poco a poco Cúrame Cúrame Ay, quiero ver tu perversión Y transformaré de a poco, poco a poco Y del salón Amarrame Uy Me puedes ver, en mis pupilas no se puede esconder La soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Fue una mujer que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción Yo no conocía el amor Antes de ti Mi amor Me puedes ver con claridad Ahora soy transparente Valió la pena todo Todo el conocerte A olvidar Contigo lo aprendí Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti Antes de ti Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Antes de ti Yo no conocía el amor Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción No había nada Antes de ti Antes de ti Antes de ti Mi amor No, no hay nada mejor Que probar Un primer beso Y más de ti Veo tantos colores Y todos mis sentidos Estallarán De tanto amarte Como se puede sentir Tantas cosas En tan poco tiempo Y no morir Tú puedes hacer Un gran nido En mi universo En mi universo Puedes hacer Lo que quieras conmigo Yo siento que tú me querí Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Acuéstate a mi lado Esta noche Te quiero vivir Arrúllame Ahógame Aplástame Desármame Cómeme Fúmame Amor inquieto Amor Amor drogado Amor completo Oh, cada vez que yo te veo y que te pienso Siento que florezco, me duele estar tan lejos No es fácil que no estés aquí aún así Puedes hacer lo que quieras de mí Yo siento que tú me querí como yo te quiero Acuéstate a mi lado, esta noche te quiero vivir Arrúyame, ahógame, apláztame, desármame, cómeme, fúmame Amor inquieto, amor drogado, amor completo Amor inquieto, amor completo Arrúyame, óhog guarantees ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video Ahora parece que yo debo mirar hacia el mar Descubrir la noche y su reflejo entre los botes Mañana vas a encontrar una flor que te dejé Contra el pecho abrazarás su suave fuego Y en una danza sutil, linda en olas del jardín Cruzarán el cielo de tus sentimientos Es decir, belleza que quiero olvidar Me llama, me viene a buscar Me hace soñar Es decir, que con la violencia del mar Quisiera volver a besar Hasta sangrar Y aunque hace años que yo Vivo tan lejos del mar Siempre vuelvo a pueblo Donde imaginé hace tiempo A mi damisela y su flor Con su sombrilla y mi amor Damisela Del jardín de las camellias Es decir, belleza que quiero olvidar Me llama, me llama, me viene a buscar Me hace soñar Me hace soñar Es decir, que con la violencia del mar Quisiera volver a besar Hasta sangrar Que con la violencia del mar Gracias por ver el video 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 Ven Y cuéntame la verdad Mi buen amor Pues la verdad no hay otra cosa Que yo pueda ser Tú no cambiarás No me vas a convencer De que ahora sí Todo va a estar bien Hasta cuándo Seguirás pensando Que puedes jugar a pedir sin nadar Pues ahora no estaré esperando Y no es amor Y no es amor Mi buen amor Parece fácil para ti Alejarte para luego exigir Que te quiera Como si nada Como si nada 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 Pues amigo Pues amigo No te quiera 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 Mi buen amor Ay, quiere media a poco Pero que no me dé cuenta y que nadie sepa Ven y cuídame Pero que parezca que me estás haciendo daño Amárrame Aquí vamos, amor Ay, finge que no te gustó Dame una mirada y luego vuélvete lejana Y sin querer Búscame y déjame Llámame pero no me hables, bésame y ahúgame Amárame Cúrame Cúrame y esférmame de luz de poco a poco Amárame Amárame Ay, quiero ver tu perversión Hasta donde llegas, hasta donde me has llevado Ignórame Ven y pierde la razón Quiero que me ruegues y me mires a los ojos Dame la espalda Dame la espalda Desenfócame Tómame del pelo y repítame mi nombre Y amame Pero sin querer Deja que te lleve Deja que mañana acaba tu gol Amárame Amárame Cúrame Y transforma de luz de luz de poco a poco Amárame Amárame Y transforma de luz de poco a poco Amárame 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 Cúrame Y esférmame de luz de poco a poco Amárame Y transforma de luz de poco a poco Amárame Púrame, transformame en un corazón Amárame Me puedes ver, en mis pupilas no se puede Esconde la soledad que han ido recogiendo A tu mirada no le puedo mentir Fue una mujer que caminaba entre la vida y la muerte En el amor yo nunca tuve suerte Antes de ti agoté todas mis lágrimas Después de tanto error Me acostumbré al dolor Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Transitaba el lado oscuro de la luna Antes de ti Yo no conocía el amor Por cada estrella Una decepción No había nada Antes de ti Mi amor Me puedes ver con claridad Ahora soy transparente Valió la pena todo, todo Todo el conocerte Todo el conocerte A olvidar Contigo lo aprendí Y fui dejando atrás Y fui dejando atrás Toda la tempestad Antes de ti Yo no conocía el amor Estaba sola y triste como esta canción Estaba sola y triste como esta canción Estaba sola y triste como esta canción Por cada estrella Una decepción Una decepción No había nada Antes de ti Mi amor Por cada estrella Antes de ti No, no hay nada mejor Que probar un primer beso Y más de ti veo tantos colores Y todos mis sentidos estallarán De tanto amarte ¿Cómo se puede sentir tantas cosas en tan poco tiempo? Y me ha morido Tú puedes hacer un gran nido En mi universo Puedes hacer lo que quieras conmigo Yo siento que tú me querí Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esta noche te quiero vivir Arrúllame, ahógame, aplástame Desármame, cómeme y fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Cada vez que yo te veo y que te pienso Siento que florezco Pero el estar tan lejos No es fácil Que no estés aquí Aún así Puedes hacer Lo que quieras de mí Yo siento que tú me querí Como yo te quiero Acuéstate a mi lado Esta noche te quiero vivir Arrúllame, ahógame, aplástame Desármame, cómeme y fúmame Amor inquieto Amor drogado Amor completo Amor inquieto Amor completo 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 Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad Te fuiste ayer Dejaste mis brazos a un amanecer Ahora cuentan por aquí que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sombra Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Invéntame y obligale a que te ame como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir lo que en mí te gustó Invéntame y dale conmigo un beso a él A ver si se te eriza igual a pie Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Invéntame y dale conmigo un beso a él A ver si se te eriza igual a pie Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde si quieres volverme a ver Invéntame y obligale a que te ame como yo Construye conmigo un beso a él A ver si se te eriza igual a pie Invéntame, inventa lo que un día pudimos ser 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 Amaba el sol, mientras se me ahogaba el corazón Como primavera que cortar, yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad, buscando en miles, buscando en gente Buscando en hombres, en tantos hombres, tu humanidad, tu paternidad La vida a veces da, a veces quita, se vuelve infinita, como la oscuridad A ti te dio la oportunidad, de crecer margaritas, y no de marchitarlas Y mientras se me cae la cortina, yo trato de encajarte en mi vida Que hice mal porque yo te perdí, sabiendo que envejeces por ahí Como primavera en tu cortar, yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad, buscando en miles, buscando en gente Buscando en hombres, en tantos hombres, tu humanidad, tu paternidad Te has puesto a pensar, te has puesto a pensar, que vas a hacer Cuando estés viejo, quien te cuidará Como primavera en tu cortar, yo me quedé a la mitad Hasta hoy me siento en soledad, buscando en miles, buscando en gente Buscando en hombres, en tantos hombres, tu humanidad, tu paternidad Buscando en hombres, tuhalaba, tu humanidad, tu humanidad Gracias por ver el video 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 Amarrame Amarrame Amarrame